Este producto se llama Red Horizon, Horizonte Rojo y de nuevo es un coche para esta lembra de navidades y es a base de agosto jandesa que toma y le vamos a agregar sirope de frambuesa, hojas de salvia, limón y un poquito de aperol para un poquito de amargura entonces el primer paso va a ser con las hojas de salvia aproximadamente unas 6 hojas de salvia y la desplegamos con un golpe de la mano en el caso de no poder conseguir sirope de frambuesa que otro sirope puede usar? de fresa de fresa, si tienes la fruta natural mejor el siguiente paso es crear lo que yo digo la base la base en este tipo de coitas va a ser el balance de dulce de ácido entonces empece con mi ácido y la parte dulce viene con el sirope de frambuesa esta forma es la base de dulce de azúcar de más que se descarga de baño que se descarguen como el producto es el ácido y el vacío que tengo mi balance de que el contraste en un dulce de ácido y el ácido está bien ya sé que ya tengo mi base y el resto cuesta bastante ahora para darle un poquitico de complejidad le vamos a agregar un cuarto de onza de aperol y seguimos con dos onzas de ketog me habías dicho que el hielo es súper importante en la coctelería así que amigos ya lo saben de hecho diría que uno de los elementos más importantes el hielo siempre es uno para enfriar la copa para asegurar que el coctel siempre sea frío y dos para enfriar y diluir el coctel y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video